Ignacio Oliva por un crimen horrendo que sucedió en la comuna de Buin. Cómo intentaron robar a una asesora del hogar en su casa y la asesinaron brutalmente. Ignacio, cuéntanos más detalles de este caso. Hola Julio y muchachos, así es un hecho de verdad terrible el que afecta a una familia, una asesora del hogar de cerca de 67 años, cerca de 40 años con esta familia. Lamentablemente la madrugada del lunes quedó al descubierto este horrendo crimen donde la asesinaron. Todo ocurre en su casa, en una parcela de la comuna de Buin. Ahí ingresó un sujeto desconocido hasta ese momento para intentar realizar robo al interior de esta vivienda. Ingresó a esta casa, se encuentra con esta mujer de 67 años y lamentablemente ella opone resistencia a lo que este individuo la agrede, lamentablemente le quita la vida y después intenta prender fuego a la vivienda para poder ocultar las evidencias del daño que había realizado en ese lugar. Fue personal de la policía de investigaciones, específicamente la brigada de homicidios de la institución quien logró la detención de este asesino el día de hoy. Pasa a control de detención ahora durante esta tarde por el delito de robo con homicidio, uno de estos delitos con la pena y la condena más alta que tiene nuestro código penal. Pero para más detalles, en estos momentos nos encontramos con don René. Él es el jefe de este hogar, el jefe de la asesora del hogar de María Luisa, que lamentablemente termina asesinada por este individuo. Nos encontramos acá a la salida de una capilla, acá en la Comuna Independencia, donde se está realizando el velatorio de la mujer, de la víctima en este caso. Don René, lo tenemos de espalda porque él no quiere dar su identidad. Consultarle, más que nada, cómo fue esta situación. Usted se percata porque tiene su casa prácticamente a metros de la casa de María Luisa y finalmente escucha estos ruidos que le parecen extraños, son horas de la madrugada y finalmente termina por encontrarse con esta escena bastante terrible. Sí, así es. La verdad que yo duermo cerca de la vivienda de donde estaba María Luisa y en algún momento, tipo tres y media de la mañana, yo me despierto por un ruido. Lo primero que hago es abrir la cortina de mi pieza y veo que en el corredor de las habitaciones de María hay fuego, hay una cosa encendiéndose ahí. Entonces, claro, lógicamente asustado me levanto, incluso a pies pelados, me dirijo hacia donde está esta cosa y con una manguera que existe en el lugar apago el fuego. Totalmente sorprendido porque, lógicamente, ahí nunca ocurre nada y eso era fuera de contexto totalmente. No había motivo para que hubiese algún foco de fuego ahí. La cosa es que me devuelvo a la casa para ponerme algo en los pies y regreso nuevamente a la pieza para decirle a María que algo raro está ocurriendo, que mejor nos fuéramos hacia nuestra casa porque algo extraño pasaba. La cosa que al momento me pongo a golpear la puerta de ella para por último prevenirla de que yo estaba ahí. Y golpeo, golpeo, veo que también en ese momento me percato que hay una ventana entreabierta, entonces ya era extraño. La cosa es que empujo a la puerta, entro al living que tiene ella y corro una cortina que separaba el living de la pieza. Ingreso a la pieza y la verdad que ahí me encuentro con el cuerpo de María y con todo lo que eso significa, impactante para uno, trato de, le tomo su cabecita, le trato de reanimar, veo algún signo vital, si es que existiera, no, estaba ella inmóvil. Bueno, la abrazo, me da mucha pena, por supuesto. Son 40 años en su familia los temas de la comunidad. Ella no solo es, ya la verdad que no era tampoco accesora del hogar, era una integrante más de toda nuestra familia. Es decir, participaba en todas las situaciones, eventos, cumpleaños que formaban parte de nuestra familia. Entonces, siempre fue muy querida por todo el círculo nuestro y, claro, fue algo muy impactante. Bueno, regreso a la casa y en ese momento llamo a carabineros, los cuales llegaron rápidamente y ellos hicieron el procedimiento para después ingresar la PDI. También se portaron bastante bien todos ellos e hicieron el procedimiento que correspondía. Doctor René, la PDI hizo su trabajo, usted me comentó que ingresó a la casa, realizó las diligencias en ese sector. Ya hay un detenido, yo lo comentaba al comienzo del despacho. ¿Usted lo conoce? Dice que es un vecino del sector, es parte de ahí del lugar. Yo me entero por televisión que hay un detenido. La verdad que más allá de eso yo no sé de quién se traga. Lo único que nosotros como familia esperamos es que, lógicamente, que en base a las evidencias que pudo haber obtenido la PDI, se haga justicia con esta niña que era tan, tan, digamos, sana de mente, de cuerpo, muy sana en general, es decir, una muy buena mujer. ¿Don René? Además de su... Sí, dígame nomás. Primero, mandarles las condolencias a la familia de María Luisa, a usted, a su madre, que tengo entendido que era muy cercana a María Luisa, que era su compañera, como en algún momento la describió. Nuestras condolencias porque de verdad lo que les tocó vivir es realmente terrible. Y en ese sentido le quiero preguntar, por lo que le dijo la PDI o por lo que usted pudo ver, ¿cuál fue el móvil de este macabro hecho? ¿Fue un robo? ¿Faltaba en especie al interior de la pieza de María? Sí, el móvil a mí me parece que fue el robo, y porque yo además cuando ingreso y la veo a ella extendida en la cama, veo todos los cajones abajo y desordenados, se habían revuelto todos los cajones. Y usted pudo... Lógicamente que fue el móvil... ¿Pudo percatarse de qué faltaba, de qué le habían robado a María Luisa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 porque todo ese trabajo de investigación lo hizo la PDI, y me parece que sí, ellos tienen evidencias de que... de que encontraron evidencias a la persona, digamos, y relacionaron eso con la persona que detuvieron. O sea, la persona detenida habría tenido pertenencias de María en su poder, general. Sí, es que dentro de la información de prensa que circula, hay dos hechos que son importantes. El primero, de que era próximo, vecino, conocido de la víctima, y lo segundo es que hay evidencia material, es decir, especies, dinero, que fue encontrado en poder de este homicidio. Ahora, cuando uno levanta la hipótesis de por qué se llega a este delito tan gravoso que es el robo por homicidio, que tiene la pena mayor prácticamente en nuestro código, que es presidio mayor en su grado máximo, a presidio perpetuo calificado. O sea, hasta 40 años de cárcel. Aquí hay una hipótesis que podría ser por qué reacciona este delincuente, este homicida, de esta manera. Primero, porque la víctima lo conocía. Y en segundo lugar, porque hay un hecho que es conexo, el querer eliminar la evidencia. Por lo tanto, puede haber sido sorprendido por la víctima, reacciona ante la oposición de la víctima, y además también en conocimiento de que ella ya lo conocía previamente. Y después de eso viene el tema del incendio, de tratar de eliminar la evidencia. O sea, son hechos que la policía de investigaciones, me imagino yo, lo está viendo y por algo tiene la evidencia y los medios de prueba para poder presentarlo ante la justicia en este minuto. Además, don René, según entiendo, esta persona intentó crear varios focos de incendio distintos. Uno en el mantel, otro en el mantel que estaba puesto en la mesa, otro en las cortinas. O sea, como que trató por todos los lados de incendiar cualquier tipo de evidencia que lo localizara ahí en la casa de María Luisa. Sí, así es. Yo de eso me percato, en realidad, cuando, después de toda la investigación que hizo tanto Carabineros como PDI, volvemos nuevamente a la pieza y ahí me percato que, claro, justamente habían... Él echó algún líquido ahí sobre el mantel de la mesa, el cual también cayó en parte de las sillas de la mesa que se encuentran visiblemente quemadas. Entonces, lógicamente, el móvil de él también era borrar evidencia y lamentablemente, claro, y quemar la... Pucha, quemar la vivienda donde ella vivía, entonces... ¿A qué hora ocurre todo esto? Era fuera... Bueno, no pasó a mayores, en realidad, eso. ¿Esto fue de día o de noche, don René? Eso fue... Mira, yo me percaté del ruido ese y cuando empezó todo esto... ¿Perdón, ruido? Yo me di cuenta, fue tipo tres y media de la mañana, de madrugada. Usted decía, don René, que era un sector muy tranquilo, que estas cosas no pasaban. No, pues no. Es un sector, de hecho, ese es el gran... la gran virtud de ese sector que... por la cual también uno está viviendo allá, que es la tranquilidad, el aire, la naturaleza. Que a ella también tanto le gustaba. Entonces, es un hecho totalmente aislado. Es decir, no es de ocurrencia común. Don René, usted hace referencia a un ruido que escucha. ¿De qué tipo de ruido estamos hablando? Ese fue el primer foco que yo vi cuando me desperté. Me levanto y veo un foco de incendio en un corredor de la... de la vivienda de la María. Pero el ruido extraño fue lo que lo despertó. ¿Qué tipo de ruido? Es una explosión. Ah, perfecto. Es cuando alguien acerca... Bueno, yo me doy cuenta que... alguien acerca algún objeto para... digamos, algún objeto que enciende ese... un platillo que había con... seguramente que lo rociaron con algún combustible para que se encendiera. ¿Y usted escuchó la voz de esta mujer que lamentablemente pierde la vida? ¿Como que haya tratado de defenderse? No, yo creo que todo eso, digamos, es anterior. Lo que yo escucho es cuando ya... Cuando ya había... Habían lamentablemente ejecutado el hecho. Ahora, ¿usted no vio a nadie, don René? Me imagino que en la oscuridad de la noche, en la parcela, es complejo. ¿Pero usted no alcanzó a divisar a nadie? Si era una o dos personas los que participaron en este hecho. No, no, no. No, no había nadie. Y jamás me imaginé que en una primera instancia, después, claro, cuando ya me enfrento al primer foco, es decir, en ningún momento me imaginé que alguien podía andar por ahí. Solamente cuando ya apago el fuego, digo, aquí hay algo raro. Es decir, esto no pudo haberse encendido... Solo. ...en forma fortuita o, cierto, sin intervención. Don René, ¿le puedo hacer la siguiente consulta? Porque hay una pieza que, obviamente, en toda la información que es de prensa va a faltar, que es parte del proceso investigativo. Pero, ¿a qué hora usted ve el foco? ¿Y a qué hora deja la denuncia? Porque usted dejó la denuncia, tengo entendido. ¿O me equivoco? ¿O hay otra persona que dejó la denuncia? Sí, yo llamé al 133 de Carabineros. Ya, o sea, eso es inmediatamente cuando usted vela el fuego, ¿cierto? El foco. Claro, mire, yo veo el foco, voy, apago el foco, me devuelvo a ponerme algo en los pies, voy nuevamente a la pieza de la María. En todo ese intertanto debe haber pasado, sé, unos... algo así, unos 20 minutos. Ahora yo calculo 3 y media, pero puede haber sido un poquito más y en el lapso entre que yo me percaté la primera vez y llamo a Carabineros, pudo haber pasado unos 25 minutos, algo así, creo yo. ¿Por qué? Porque me llama la atención la... de manera positiva, por cierto, la eficiencia dentro de toda esta desgracia que se logre la detención rápidamente del autor. O sea, hay un espacio-tiempo muy corto en poder dilucidar un caso a través quizás no de la evidencia, sino que de alguna información de algún testigo que haya reconocido a esta persona, que la haya visto, ¿cierto? para que la policía, en este caso la policía de investigación rápidamente después de la denuncia haya detenido a esta persona. No sé, yo he estado escuchando atentamente, me parece un crimen brutal. Claro, por eso... O sea, un nivel de crueldad. Por eso a mí me pareció muy eficiente la labor de... tanto de Carabineros como... muy eficiente y respetuosa hacia nosotros la labor de Carabineros y de la policía de investigación. ¿José? No, 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 yo solamente hacía una alusión que es más o menos obvia y que tiene que ver con la crueldad del crimen. O sea, más allá del robo, no sé cuán usual es que un robo termine con un resultado de muerte. No es muy común en general... En general, a lo mejor, por supuesto, usted sabe mucho más que yo, pero en general uno ve que el récord o la data que existe respecto de un robo es, bueno, el móvil es el robo, la sustracción lo más rápido posible, y en fin, pero que termine con un crimen y además con un intento de incendio. Me parece que ahí ya hay otros factores en juego. No sé si usted le despierta cierta sospecha. Claro, es que lo que ocurre cuando hay un robo cierto al interior de un domicilio, el delincuente va por las especies. Claro. Pero cuando aparece la víctima, cambia la figura, porque va a depender en el fondo del estado anímico que tenga el delincuente y también de la reacción que tenga la víctima. Ese es un tema. Ahora, la víctima estamos hablando de una persona mayor de 60 años que según entiendo, don René, le costaba movilizarse o utilizaba un bastón, o sea, no iba a poner resistencia realmente. Pero si seguimos en la otra hipótesis, lo conocía. Por lo tanto, si él se iba, ¿cierto?, y la víctima permanecía, estaba el camino listo para poder determinar quién había cometido el robo. Entonces, ahí está el filo de esta hipótesis entre por qué este delincuente, este homicida, le quita la vida a esa persona. O sea, una es porque reaccionó, otra es porque se sintió identificado y posteriormente, para poder eliminar la evidencia, quiso quemar el inmueble. O sea, hay una secuencia lógica. Ahora, Ignacio, ¿qué se sabe del detenido? ¿Qué edad tiene? ¿Qué perfil de delincuente responde? Porque puede ser un angustiado que a las tres y media de la mañana entró a una casa en busca de algo para después venderlo y consumirlo en droga. ¿O es un vecino que tiene otras características? ¿Qué nos puedes decir del detenido? Sí, sí. Respecto al perfil de este sujeto, de este detenido, de este imputado ya por este delito, la información es bastante poca. Hace poco, personal de la PDI entregó la información de que había sido detenido el sujeto, que pasa a control de detención y posteriormente a eso se va a poder acceder a más detalles. Pero sí se sabe que se le logró ubicar con objetos, con dinero en efectivo, en la cercanía de ese lugar. Por ende, se le logró ubicar prácticamente a este individuo en el hecho, con los objetos que había robado y también con el dinero en efectivo que aparentemente a lo mejor había logrado obtener debido a la venta de los objetos robados. Eso es aún en materia de investigación, pero según lo mencionado por la PDI, este individuo sería finalmente el autor de este crimen que asesinó a esta asesora del hogar en la comuna de Buin, muchachos. Un crimen impactante, de verdad. Le mandamos un abrazo a don René.